Bueno, aquí este perrito, ¿cómo se llama el perrito? Travis. Travis, que ha venido a vernos. Pues bueno, ya le veis, está hecho un torete. Ha venido a vacunar, ya estamos pensando en castrarle. Bueno, muchas maldades, pero la verdad que es un encanto. Ya veis que es un perrito a nuestra adopción, que se llevaron hace, ¿cuántos? ¿Dos meses igual? Dos meses. Y es un amor, la verdad que dice que tiene un carácter excepcional. Muy cariñoso. Cariñoso, bueno, con la gente es bueno, que sí. Le hemos pinchado y todo, no ha dicho nada. Nada, nada. No ha dicho nada, es un bendito, la verdad. Qué majo. Súper sociable, ¿no? Es muy sociable con todo el mundo. Con todo el mundo y eso. Súper cariñoso. Es lo que tiene que ser. Pues nada, aquí tenemos a Travis, el mejor del mundo mundial. Se ha tomado hasta la mesa, dice, va, estoy agotado. No sabemos de qué, pero está agotado. Está agotado.